¡Hola! ¡Hola! ¡Opa! ¡Bienvenido! ¡Qué linda tarde para jugar! ¡Una tarde calurosa! ¡Eh! ¡Con todo! ¡Está el equipo completo para jugar! ¡Bienvenido! ¡El Turco García! ¡Micaela Biciconte! ¡Ay, mira qué angelical que está Biciconte hoy con este look! ¡Vicky la chica de fuego con nosotros! ¡Más linda que nunca! ¡Bienvenido! 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 ¡El Turco García! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A mí el viernes Edith me pone feliz, armónico, me tira para el lado del amor. ¡Cachondo! ¡Está cachondo el Tucu! ¡Que tiene su juego! ¡Que estrenamos ayer y que nos fue muy bien! ¡Nos encanta! Pero ahora te voy a presentar a quienes vienen por el Pozo Cumulado que está en 310 mil pesos. ¡Nunca estuvo tan alto el Pozo Cumulado! ¡Está en tus manos! ¡Bienvenido! ¡Él es de Lanús, de la zona sur del Conurbano! ¡Bienvenido a Gonzalo a jugar con nosotros! ¡Bienvenido! ¡Mirá qué diosa de Parque Patricios! ¡Es vendedora de indumentaria de trabajo! ¡Bienvenida Marilina! ¡Muy simpáticos son! ¡Son muy divertidos! ¡Van a jugar con nosotros a ver quién llega a la final de sube, el jabón sube! ¡Arrancamos jugando, eh! ¡Están listos chicos! ¡Ellos ya saben con quién quieren jugar! ¡Pero claro! ¡Depende de este primer juego con quién van a elegir! ¡Quién tiene la oportunidad de elegir a su socio para jugar el resto del programa! ¿Están listos? ¡Preparados! ¡Se viene la momia! ¡Tiempo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gira y te gira! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Acá se cortó! ¡Se cortó! ¡Ay! ¡A Marilina! ¡Que no se corte! ¡Dale que queda poco! ¡Dale que queda poco! ¡Dale! ¡Dale Gonzalo! ¡Falta! ¡Corre! 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 ¡Tiempo! ¡Ahí está! ¡Tiempo! ¡Se ubicó! ¡Uy! ¡Se está cayendo! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo se chupó todo! ¿Qué estás Gonzalo? Mirá para el otro lado. ¡Girá para el otro lado! ¡Girá para el otro lado y se soluciona! ¡Gonzalo se quedó con él muy marcado! ¡No sé si tenemos la repe ahora! ¡Marilina lo hizo muy bien! ¡Mirálo! ¡Mirálo sobre el final! ¡Gonzalo se apresuró! ¡Todavía te faltaba un poco de papel! ¡Sigue ahí! ¡Ahí está! ¡Mirála! ¡Mirála cómo viene ella! ¡Ahí te apuraste un poquitito Gonzalo! ¡Habías dejado un pedacito de papel todavía en el rollo! ¡Y llega ella que le costó! ¡Le costó! ¡Le costó! ¡Le costó llegar al círculo! ¡Pero lo logró! ¡Marilina gana el primer juego! ¡Gana dos mil pesos! ¡Y la oportunidad de elegir con quién quiere jugar! ¡Ya dijimos que eras de Parque Patricios! ¡Eso es una pista! ¡Claro! ¡La gente de Parque Patricios! ¡En general es hincha de El Globo! ¡Huracán! ¡Mirá el hecho! ¡Hay excepciones! ¡Fanática! 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 ¡De este genio! ¡Porque es lo más grande que haya! ¡Samarulú! ¡Fanática de Queijero! ¡Fanática de Queijero! ¡Fanática de Queijero! ¡Que estén bendita! ¡Que de Queijero! ¡De este genio! ¡Fanática! ¡No, haha! Noooo Es que es Geiro Es que es Geiro, escuchaste vos Es que es Geiro Yo escuché que dijo que es Geiro Ah, de este genio Es que es raro Es que me resultaba raro Que lo nombren como genio Al tuyo Bueno, vas a jugar con él Turco García Vas a jugar con mi Mirá que lindos ojos que tiene Me encantito Me encantito con los ojos Le toca jugar con Micaela Biciconte Que hoy está más angelical que nunca Vamos a jugar a media frente Vamos a ver cómo les va Gonzalo, cómo estás con este juego ¿Practicaste? Bien, bien Muy bien Más arriba Vamos Gonzalo Entonces, este es tu momento Para redimirte Necesitas juntar mucha platita Cada media cuenta Micaela es muy buena Jugando este juego A veces Vamos a jugar Esto es media frente Listo, preparados Tiempo Arranca media frente Viene Al dos Al dos Me preocupa mucho el calzado Que usa Mica para esto Me da miedo que se la pegue Me enorgullece que no se saque los tacos Bien Buenísimo Muy bien Qué bien que está Gonzalo No tengo mucha estabilidad Dale que tenés mucho tiempo todavía Muy bien Mica Sáquenlo Dale acá Van acá Gonzalo Van acá Ahí está, dale Qué bien que está Gonzalo con los tiros Y está muy bien Mica como arquera Mirá, tomá Vamos Y ahora 100% de efectividad Dale Gonzalo Dale que tenés tiempo Muy arriba Al tercero Quedan diez Dale Gonzalo Dos más, dale, dale Cuidón ocho Siete Seis Se escuchó Último tiro Cuatro Dale, meteles Tres Uno más Dos Uno Muy arriba Muy arriba Se tomaba su tiempo en cada tiro Pero lo hacía muy bien Gonzalo A ver, cuántas Vicky la chica de fuego nos cuenta Cuántas medias logró ubicar el equipo verde Muy bien Tenemos una Dos Tres Cuatro Y cinco Mil pesos Mil pesos suma el equipo El equipo verde de Micaela Biciconte Y de Gonzalo Ahora sí, Marilina de Parque Patricios Hinchas de Huracán Casada, empareja, enamorada Casada, con dos hijas Mira, con dos hijas Dios Una linda morocha, eh Linda morocha, hincha de Huracán Que viene a jugar con nosotros ¿Estás lista? Vamos Vamos Marilina ¿Listos, preparados? Tiempo Bueno, Turco Al dos Lo agarró, no sabemos cómo Ay, Turco Uno vale, dale Dale, Turco Dale, Turco Bien, Turco Le atajó el Turco Bien El Turco está ataviado Con unos pantalones terracota Que le quedan muy bien Dale, Turco Dale, Lulo Sacala, sacala Muy bien Ay, bruta Bruta poca hombre Al dos Te quedan quince segundos No ¿Qué hace? ¿Cómo lo va a agarrar así? Nueve segundos Bueno, Turco, dale La flexibilidad, Turco Cinco segundos Se nota que no Ay, casi Una última Una última Una última Último tiro, dale Una última, Marilina Ay, no, no, no Entraba Bueno, bien, bien A ver, vi que la chica de fuego Cuenta cuántas medias Hizo el equipo del Turco García Una Ay, la setete un juego aparte yo acá Y dos Cuatrocientos pesos Cuatrocientos pesos suma El equipo rojo Entonces en este juego ¿Juegan ahora? ¿Invertimos los roles? Invertimos Invertimos Vamos, Micaela Espero que hayas aprendido De estos últimos No sé, era mejor en esto Que atajando Pero ahora ha sido al revés Cambio En la vida cambio Y dale, Micaela, con amor Porque estás descargando Toda tu vida en la gomera Digamos No, hoy estoy con amor Últimamente está Vamos Uno, dos y tres ¿Estás tranquila, Micaela, hoy? Hoy, por ahora sí Por ahora sí Ay, Dios mío Vamos a jugar a media frente Invertimos los roles Listo Listo, preparados Tiempo Ay, bien Al dos Atrás, atrás, atrás Al dos Dale, Gonzá Dale, Mica Ay, bien, bien Está un poco bajo el tiro Más alto, más alto Vamos al tres Sigue estando un poquito Vamos al uno Dale, Gonzá Al dos El ciático le va a quedar a Gonzá Para paso a mañana Tirá más para arriba, Micaela Dale al tres Hasta ahora no va ninguno Ajá, ya Un punto medio que hay que buscar Por el amor de Dios Al uno, cuidado Casi Bien jugado Al dos Lo está dejando todo Chicos, qué desastre No pasa nada, seguí Micaela, la puntería Al uno Dale, Luno Ahí está el tiempo Diez segundos Ahí está, diez segundos Últimos diez segundos Dale, tiempo que se acomode Dale, Gonzá Dale, Gonzá Dale, Gonzá Dale, Gonzá Dale, Gonzá Uno, sí Sobre el final Por el honor, Micaela Metió una Vicky Yo sé que querías contar muchas medias Sí, hasta uno se contara Así que va una media, doscientos pesos No importa Yo te digo, esos doscientos pesitos Pueden llegar a dar Hacer la diferencia Te cansaste, Gonzalo No, sí, sí Lo hice correr, pobre Sí, lo tiraste, ¿no? Lo pusiste a entrenar Lo agotaste, pobre Gonzalo Bueno, bien, Gonzalo Que se anotó y vino a jugar con nosotros Vamos, Marilina Marilina Vamos con todo ¿Estás lista? Listo ¿Listos? ¿Preparados? Tienes cuarenta segundos Tiempo Eso ¡Ay, rebotó! Al dos, atrás Más fuerte, Turco ¡Uy! No, más fuerte no Nada, que no es fuerte Ahí es Dale ¿Qué? Eso, bueno Bien, bien Al dos, atrás Estoy tirando bien Diez segundos, Turco Desastre Al tres Cinco segundos Bien Al uno Última Último, último ¡Ay, ay, ay! No te enojés, Turco Te calmás, por favor Que queremos tener un viernes en paz Por favor ¿Cuántas medias hizo el equipo del Turco? Tenemos Una por aquí Y otra por allá Cuatrocientos pesos Cuatrocientos pesos suma El equipo del Turco García Vamos a jugar ayer Estrenamos este juego Y nos encantó Porque vamos a aprender algún tip Para hacer cosas en la casa Con distintas herramientas Para eso lo vamos a invitar A el carpintero Tuku ¡Ay, ay! Estoy poniendo Me gusta, me gusta que te disfraces Hoy tengo un delantal Ayer tenía un mameluque Mirá Ay, sí Me gusta el turco El Tuku carpintero El Tuku carpintero El Tuku carpintero Es bueno ese tema ¿Saben cómo es este juego? Hay distintas postas Cada posta gana plata 500, 1.500 1.000, 2.000 pesos Y tiene que elegir Venite, Gonzalo Vos elegís Qué posta vas a hacer Y vos elegís también La herramienta Que vas a utilizar Para esta posta Querido Tuku Lo explica mejor que yo Bueno, esto es así Simple y sencillo La primera posta vale 1.000 pesos Jugás por 1.000 pesos Tenés un minuto y medio ¿Sí? Concentración Tenés que clavar los seis clavos Hasta el fondo ¿Ok? Que solamente quede la cabeza afuera La segunda posta vale 1.000 pesos Y tenés que sacar Estos cuatro pitones De la manera que vos quieras Con la herramienta que quieras ¿Sí? Desenroscarlos Y ponernos acá en el medio Esta vale 500 pesos Es la más baratura Y de todas Pero es efectiva Lo que tenés que hacer Es alinear este pasante Ponerle un tornillo Hacer que paso Y cerrar ¿Hasta ahí venimos bien? Bien Perfecto Y la cuarta que vale 1.500 pesos Es desenroscar las seis tuercas Que tenemos acá Agarrá este cuadrito Que está en tus manos Y ponerlo acá Un minuto y medio Podés hacer más de una posta también Un minuto y medio Está bien Vas a tener tiempo ¿Estás listo? ¿Comprendido? A ganar A ganar entonces Ahí tenés las herramientas Listo, preparados Tiempo Dale, ya Dale viejo ¿Cuál agarra? Vamos a ver por qué posta A ver que agarra Va por la posta de 1.000 Perfecto Tiene que clavar seis clavos Hasta el fondo Bien, uno sí Recuerda que si se doble un clavo Perdiste, ¿eh? Dale Dale Ah, está mal difícil ese, ¿eh? Puedes acomodarlo si querés con la mano Eso No vamos a trabajar No vamos a... Habrá agarrado un poco Sí, voy a cambiar Sí, voy a cambiar Perfecto Cambia, cambia, cambia Dale, sí, sí, dale Cambia la posta Porque se encontró con la dificultad Está bien Mirá el tip que dimos ayer Muy bien, empezó ayer Muy bien, muy bien Se nota que vio el programa Dale, dale, dale O qué sabe Justo ayer dimos este tip Que el pitón lo puede sacar Ahí con la mano creo que ya estás Con un destornillador Y no con una pinza necesariamente Adentro, tenés que dejarlo adentro Te quedan 40 segundos Dale Hay que sacarlo todo Si encontrás la técnica Lo agarrás al toque Todo, 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 todo Bien 30 segundos Tenés tiempo A mí me parece que no Pero tenés tiempo Eso, con las dos manos Bien, a las dos manos Bien Estar en el medio Le quedan 25 segundos Yo creo que lo lográs Yo creo que lo lográs Bien, bien, bien Esta es la aposta que más paga Desajunta a los dos Dale Dale Dale, dale, dale Te quedan 17 segundos Ay, me pongo nerviosa Tranquila Desajunta a los dos Dale, dale, dale Te quedan 12 Te quedan 10 Dale, 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 dale 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bien, Gonzalo Bien, Gonzalo, igual Ay, 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 Gonzalo Bien Me ponía nerviosa Perdiste tiempo acá Perdiste tiempo acá, Gonzalo No importa Sí, sí Cero peso se hizo Pasa que yo te explico Esto que parece que es sencillo Si el clavo se te doble un poquito Es porque se te complicó la existencia Claro, claro Se complicó Bueno, Gonzalo En la próxima A tu ruta Tu ruta, Gonzalo Tu ruta Que venga Marilina Marilina, ¿cómo va con las cosas de la casa? ¿Qué quiero? ¿Qué sé toda mi casa? ¿Cómo se llama tu hija? Le mandamos un beso a tus hijas Por supuesto Jazmín de 3, Morena de 12 Jazmín que era fanática de la bruja Marga Muy bien No, Morena Ah, Morena Morena era fanática de Marga Y ahora la otra también Ahora obvio, claro Le mandamos un beso A las hijas Bueno, Marilina, vamos Marilina, ponete primero los guantes y la protección ocular Perfecto ¿Entendiste cómo es el juego? Sí ¿Tenés todo claro? Sí Espectacular, Marilina, entonces Dale Te voy a poner este descortizador donde va Así si lo querés agarrar lo podés usar ¿Sí? Ahí el turco le está No Storm man Bien ¿Por qué le podés? El storm man Bueno, vamos Marilina Concéntrate Listo Ya sabés por qué posto vas a empezar Lo tenés visualizado Visualizaste tu herramienta ¿Listos? ¿Preparados? Tiempo Agarró la masa, mirá La masa de goma Va por los clavos Bien Tomá 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 Va bien, va bien Es una buena herramienta para clavar No se doble Despacio no se doble Dale, dale Los tres son, ¿no? Te quedan 70 segundos es bastante tiempo Ahí va, le quedan tres cabos Despacio, yo te quedo bastante Dale espacio, no importa Te quedan tres Te quedan dos Dale Ahí va queriendo Haga mejor la cosa Mientras más trayectoria tiene el martillo Más efectivo es Habrá agarrado un nudo, che Ay, qué duro que están esos dos No sé Te quedan 40 segundos Eso es una aposta un poco cansadora Cambió, cambió Cambió, cambió Tiene todo lo mismo ¿A dónde fue? Al pitón Cuatro pitones Le quedan 30 segundos Tienen el tip del tupu Tiene que desarrojar cuatro pitones por 2.000 pesos 25 segundos quedan Está usando una buena técnica Por 2.000 pesos Dale con los clavos Dale con los clavos 15 segundos Dale con los clavos Lamentablemente Cero pesos Cero pesos No pudo juntar plata marilina Hubo ahí una confusión con las postas Sí Una confusión con las postas Yo quiero Te voy a dejar un tip para tu casa Sí A mí me encanta hacer el fondo del hogar ¿Quién? No, ¿cómo a quién le importa? No, 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 no Escuche, señor, señora A ver qué dice el carpintero Yo digo lo siguiente Vos, por ejemplo, en tu casa tenés poca herramienta Y tenés solamente una llave Por ejemplo Tenés solamente Esta llave, ¿sí? Sí Y tenés que Eso se llama llave Sí, tenés que aflojar Acá Tengo el plano cerradito acá Tenés que aflojar Una tuerca Que Ahí la estaba mostrando Que te queda grande ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Si no tenés otra herramienta en tu casa No, no es imposible Si no tenés otra herramienta en tu casa Ay, no me digas Si tenés una monedita de 10p En este caso La ponés como acople Y en este caso Ay, tú No te lo puedo creer Tenés Una llave un poquito más chica Y mirá Y mirá Es la Kiber Es la Kiber Grande Tucu Grande Tucu Son Kiber Claro Sabés todo Kiber El héroe de la no violencia ¿Qué es Gero? Es que se cobra todo lo que hiciste Dice que el Tucu sabe cosas Yo pensé que era solamente un cuerpo bonito Chico ¿Te queda lindo el delantal tucu? ¿Te queda? Decí que me lo dejo o me lo saco No, 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 sacátelo ya ¿A dónde va Gonzalo? ¿A dónde va Gonzalo? ¿A dónde va Gonzalo? Acá Va el baño ¿Te hacés pichí? Gonzalo ¿Qué haces de tu vida? Contanos Gonzalo Yo soy técnico de computadoras Vendo y también, bueno Canto, toco el piano ¿Ah, sí? ¿Qué género cantás? Canto romántico Tengo una canción para mi canto ¿Cantaste una cosita? Entonces mínimo Ahora le vas a cantar Ahora que tenemos el juego de cantar Ese va a ser tu momento Ese va a ser tu momento de brillar entonces Yo me callo Bueno, me gusta Gonzalo ¿Por qué te anotaste en el casting? Porque me gusta competir ¿Te gusta competir? Ah, bueno Vamos a competir entonces Dale que tenés poca plata ahora Juntale poca plata Vamos a jugar entonces con Gonzalo Asalto, asalto Ahí Tenés 40 segundos para completar el circuito Gonzalo ¿Estás listo? Dale Vamos ¿Viste la parte verde, porfa? Ahí va ¿Tres miembros al mismo tiempo? Presten atención al tupo Que es el que marca el regreso ¿Listos? ¿Preparados? Tiempo Dale No, los tres miembros al mismo tiempo Tienes que arrancar con los tres al mismo tiempo Vamos atrás De vuelta, de vuelta Al mismo tiempo Va Tranca Saltá con los pies Va, así Va Eso, dale Va queriendo Pero podés estar mejor La mano derecha Eso La mano izquierda Ahí va, ahí va Rarísimo No, no, no De vuelta De vuelta De vuelta No los cruces las manos Va de vuelta, pie derecho Dale Dale La mano derecha Dos pies abiertas Bien Mano izquierda Bien El pie derecho Bien Dale No, no, no Tienes que los pies a la aire Venga para atrás Esa trampita Venga para atrás Es difícil Es difícil, es difícil Pero se puede Vamos Vamos Dale Bien hecho Él está en su propio cumple Dale Dale Bien Mano izquierda Ay, tiempo Tiempo Ahí lo habías entendido recién Era difícil Claro, lo está dando todo Gonzalo ¿Estás bien Gonzalo? Bien Vamos entonces A tu barril Lamentablemente No pudo completar el circuito Es el momento de Marilina Marilina ¿Practicaste este juego? Vamos Claro que sí Se tiene fe parece Marilina 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 tiene cara de pícara Tiene sonrisa de pícara No Vamos Marilina Ahí está Se mete en el boli Se mete el pelo Para que no moleste Vamos Marilina Listo Pará Listo preparado Lleva la ansiedad Pará Tiempo Dale Sí Sabés que sí Sabés que sí La mano Sabés que sí La mano Derecha Ajá y casi Dale 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 Bien 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 Lo logró Marilina Juntó 1500 pesos para su equipo Porque completó el circuito En menos de 40 segundos Gracias Gracias Tiene hinchada Los pagó el turco Sangre y luto Es el color de mi bandera ¿Por qué? ¿Por qué le hacen tanta hinchada? ¿Por qué tiene tanta hinchada en la producción el turco García? Porque le doy, le doy yo Pone plata el turco Pone plata para que los pibes Yo te digo por qué ¡Genio! Yo te digo después te digo Después te digo fuera de cámara por qué ¡Ah! ¡Qué básico! Básico Vamos a jugar ahora con la trivia del saber popular Gonzalo Es tu momento De remontar Que venís mal Este es el momento Vicky la chica de fuego preparó unos cosos Trajo unos cosos especiales Ajá Para ustedes Para que nos digan qué es este coso A ver Vicky arranca A ver El primer coso Si tenemos a Matías Ale Me desconcentraba Me la puse rápido Si tenemos a Matías Ale Toma mucho ron Matías Ale Se puede convertir en uno de estos cosos Ay A ver equipo verde ¿Qué es este coso? Tipo un radiador Algo así de calor Una estufa de calor Una pantalla Diez segundos ¿Alero? ¿Cómo? Un alero Alero de un auto Una barra ¿Cómo decirlo? Alero del auto Alero del auto Una barra para poner el trago Alero del auto Está Para mí Para mí Es correcta Pero bueno A ver qué dice el tupulope No entendí mucho la pista De la chica de fuego ¿Sabes por qué? ¿Querés que te la explique? ¿Que te la explique yo? No pasa que Matías Ale Y el alerón Es un alerón Ron Toma mucho ron Alero de un poco palabra Alero de un poco Ahí está Alerón Ah era un juego de palabras Pero si a vos te parece que es correcta Edith Porque el disco es un alero Para el automóvil Y es lo que significa Un alerón de automóvil Es correcta Claro El audio El disco alero del auto Es correcta Claro Una barra para tomar Una estufa de calor Tiró después Mica A ver ¿Qué es el segundo coso que trajo? Escuchen la ayuda que tiene la chica de fuego Presenta qué es este coso La chica de fuego Abran la mente ¿Viste? Para las usadas Esto es un poco más fácil Un poco más ahí como rápida Digamos Este coso fue creado por la raza humana En protección de una raza no humana Ah Un bozal Un bretal Diez segundos Un bozal ¿Un bozal o un bretal? No un bozal Un bozal Un bozal, sí Un antiguo ¿Para qué? Decimos Tienen que especificar para qué ¿Bozal para qué? Para que el perro lo enguerda Claro, para un perro Un bozal de perro Claro, para perros Sí, para la trompis Claro Vos sabés que es un bozal para gatos No, no, para No, no, no No es para perros Un bozal Un bozal es un bozal No es lo mismo un perro que un gato Tiene otras características No, no, chico Te pusieron en el bar Te pusieron en el bar Terminala Terminala ¿Qué dice el topo? ¿Qué dice el topo? No Es un bozal No, quiero saber qué dice el topo Que está diciendo Es un bozal Agarrá el micrófono y decilo ¿Qué es? Es un bozal Es un bozal Perfecta la respuesta Es correcto Alero que Adelón Alero es un techo Alero es de la casa Perdón ¿El topo está en producción? ¿El topo con todo el amor del mundo? No, no El topo lo veía haciendo señas como indignado Y digo, a ver qué tiene para aportar El topo me decepcionás Yo te compraba Pensemos que el topo Que el topo es lo más parecido al mundo animal Aparte, tengo una cosa Los gatos no muerden Baja, por ahí soltera Los gatos no muerden Los gatos no muerden Los perros sí Bueno, basta, silencio Hay gatos que muerden Pero no todos Mano, mano, para arriba Mano, mano, no me está Está muy concentrado este programa Y todo depende de mí Porque yo soy la que estoy más desconcentrada Vamos Esto, el bozal para gatos Se usa para bañarlos específicamente El Tuculópez es el que termina diciendo Si la respuesta es correcta o incorrecta Esta parte me encanta La respuesta Para mí La respuesta después de todo este análisis Es incorrecta Seguimos jugando Seguimos jugando Equipo verde Vamos a jugar con importantes personalidades Del mundo del espectáculo Del show Ahora, decía pasar esto a Micaela Estar un quilombo barba, ¿no? Yo no digo nada Yo no digo nada Vamos con el show Avanzamos Me da una sola cosa Sea honesta conmigo hoy Si pasa esto, ¿qué haces? Yo hoy tuve una reunión de producción Y estoy sedada Estoy tranquila En producción le dieron la sublingual a Micaela Biciconte hoy Vamos Sigamos jugando, chicos Equipo verde Importantes personalidades del mundo del show business Vamos a decir hoy Oh, yeah Oh, yeah Famoso para el equipo rojo ¿Quién es él? Turco, vale 10 segundos Chaplin Chaplin, dijiste Marilina Turco es fácil, de verdad Pipo pescador Pipo pescador Respuesta correcta Vamos Basta Basta, no se peleen No discutan Yo ni había nacido Son como próceres Vamos de paseo Son próceres del mundo infantil Chicos Pará, pará ¿Qué dijo? Estaba sedada Está arrojada nueve Estoy sedada Vamos Me dijo solamente que me dirija a Mecha, Mecha Así que hablo con Mecha después Mecha de la productora ejecutiva Vamos Famoso para el equipo verde ¿Quién es? ¿Quién es él? 10 segundos Ay, es un diseñador muy conocido Que toda la... Mucha rubia que es Tiene más pinta Justin Bieber No, no Sí Es el diseñador Tres segundos Tienes razón, Micaela No, no lo conozco Es un diseñador muy conocido Que se llama Santiago Artemis Ah, ese Última famosa para el equipo rojo ¿Quién es ella? Tienele No, no es 10 segundos Marilina Mica Tienele No La Tienele Cinco segundos Mica Tienele No tenés que preguntar Micaela Tienele Uno Tiempo Tiempo Está dentro de la familia Tienele Es de la familia Es una de las hijas de Tienele Ay, la más chiquita Juana Tienele Juana Tienele Mica es la que sabe una futbolista Sí Vamos Tú, tú Contame cómo van los equipos Así está la cosa El equipo verde de Gonzalo y de la Mica Lleva acumulados exactamente en este momento 4.200 pesos Y el equipo rojo del turco lleva acumulados 5.300 pesos cerca Vamos Vamos a jugar Vamos a jugar con música Ahora Gonzalo Busca esos técnicos en computación Y que además cantás Sos un gran cantante Es tu momento de lucirte Esta es la primera Tienen que continuar la canción Y todos tienen que sanatear Primera canción para el equipo verde Escuchen Atrévete a negar que esa noche Cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste Que nunca me olvidarías No lo puedo creer Ay De verdad Es un clásico Es un clásico total Yo creo que la sé ¿Cómo no lo vas a creer? Micaela, 10 segundos, chicos Yo no conozco el tema No puedo creer Sí, lo conoces Lo conoces Vos sos un botón ¿A qué le pasó? Ella es Nunca vi Ah, no, es esta No, no conocen el tema Nada, cero Tiempo A ver cómo sigue la canción Escuchen Este es el estribillo de la canción Fácil, pero bien No vano a que ya no me quieres Sí, la brava, bien Y ahora me dicen Si va, si va, si va Que por mí te mueres Respuesta incorrecta No pudimos escuchar la voz de Gonzalo A ver, Marilina Turco Esta es la canción para ustedes No, no, no Tenemos una canción Hemos preparado una canción Hemos preparado una canción Especialmente para que la cante Marilina Y el equipo del turco Ahí está Escuchen Dilma Palma Canta y dice ¿Qué puedo hacer? ¡Ay! ¡Ay, ay! No, no No desespero Estás ahí, estás ahí Me desespero Y por amor, 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 amor Por ti me muero Ahí está A ver cómo sigue Vilma Palma El pájaro la canta Y dice Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Es por la fuerza Sí, sí Pero la parte anterior No la dijiste Claro, la parte anterior No la dijiste Es por la fuerza De mi amor Que siento así Me desespero Solo dijiste Me desespero Y ella dijo Vamos Vamos Ahora sí Ahí está la sabés Esta es la canción Para el equipo verde Escuchen Para bailar la bamba Sabarán Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Para mi pastilla Y arriba y arriba Dice Y arriba y arriba Y así querés Por ti seré Por ti seré Diez segundos Vamos Empiece No Yo como dije Ya lo dije Ya lo dije No, ya se me bloqueó Ya lo dije Que no lo dijiste bien No lo dijiste bien Cuatro segundos ¿Cómo termina el tema? Por ti seré No, el tema este Que pasó Tiempo, chicos Ay, ay, ay Ay, ay Están a cero No, no A ver cómo es la bamba Escuchen, escuchen La erró un poquito Sí, la erró Ay, arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero La tenías No era la parte Que habías arrancado vos Vos tenías la parte Pero no la completaste Correctamente Lamentablemente Respuesta incorrecta Me da nervio Porque los quiero escuchar cantar Y no podemos todavía Sí, la última Vamos Canción para el equipo rojo Escuchen Mará Mará Esa Hizo frío y aburrido No, no Está ahí, está ahí Diez segundos Ahí se le fue Dale No, no Dale, turco Ay Pará que me trabó Siempre le salgó Alguien Está por ahí Está por ahí Pero no Uno Ay, chicos A ver, Mará ¿Cómo sigue la canción? Tú ya tienes otro Y ahí venía la parte Tipo frío y aburrido Le faltaba una partecita Y ya se acordaba Del tipo frío y aburrido Pasa a veces con las canciones Pasa, pasa No importa Seguimos Nos quedamos con las ganas De escucharte cantar Gonzalo Ya está, vamos Cambiamos el juego A ver ¿Quién nació primero? Tini, Estúesel o Kazoo? Diez segundos Eh Kazoo 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 nació en el año 1993 Y Tini nació en el año 1997 Y siete Respuesta correcta Bien ¿Será casualidad o no? Vamos con ustedes, chicos ¿Quién nació primero? Nati Peluso o el Duki Ah Nati Peluso Decí Nati Peluso Nati Peluso Nati Peluso nació en el año 1995 Y el Duki nació en el año 1996 Cien Respuesta correcta ¿Por qué seguridad dijo el turco, no? ¿Cómo sabías que Nati Peluso? No, porque me copio O sea, la que me dicen algo No, no es seguro ¡Basta! Vamos a jugar ahora con momentos televisivos Nos tienen que decir Cómo continúa La frase de este momento televisivo Para el equipo verde Miren Fue muy difícil Realmente ¿Por qué habló de hice? ¿Difícil por la canción? No Fue difícil Honestamente Trabajar juntas Voy a ser honesta Hubo dos ensayos Esto pasó hace pocos días Hubo dos ensayos En los que desafinó Toda la canción En los que pabió Y no cantó En los que cantó Otra canción En los que no quiso cantar ¿Cómo sigue la frase? En los que no quiso cantar La cuatro Es muy segura La cuatro La cuatro En los que no quiso cantar A ver cómo sigue la frase Voy a ser honesta Hubo dos ensayos En los que no quiso cantar Bien Respuesta correcta Estaba mal de la voz Estaba cuidando de la voz Todos los quilombos Micaela lo sabe Sí, tremendo Al día Pero al día Al día del quilombo Al día de los quilombos Sí Ah, ok ¿Qué buscaba? ¿Dónde no hay? Vamos Este es el momento televisivo Para el equipo rojo Miren Lo que me dijiste Es súper acertado Porque es lo que me corrige Era la forma Ese día lo sentí como Pero eso Nada más Cuidaré ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Sabrina Rojas? Cuidaré las formas Pero no mi puntaje Si sos tan sensible Voy a tener Perdón, Pampita Es la que le responde A Sabrina Rojas Cuidaré las formas Pero no mi puntaje Si sos tan sensible Voy a tener más cuidado Acá El que no llora No mama Parece que tenés Algo contra mí ¿Qué fue lo que dijo Pampita? Parece que tenés Algo contra mí Me parece que tenés Algo contra mí Cuidaré las formas Pero no mi puntaje La cuatro La cuatro Vamos por la cuatro Bueno, la cuatro Pero no Para mí no Parece que tenés Algo contra mí Es Micaela Porte Ella dice Para mí no Aunque no tiene que participar Pero bueno A ver cómo sigue la frase Era la forma Ese día lo sentí como Pero eso Nada más Si sos tan sensible Voy a tener más cuidado Ah, mirá Era la que decía Sí Era, vos pensabas Porque la suelusa Si sos muy sensible Pampita también Está en todos los quilongos Pampita también Más de los quilongos Vos cómo te llevas con Pampita ¿Bien? Estupendo Me cae súper Ah, me quiere Encontramos una Vamos que le cae bien No, trabajé Trabajé con ella Vamos equipo verde Ahora Van a ver una mascota Y nos tienen que decir ¿Quién es el dueño De esa belleza? A ver Esta mascota ¿De quién es? Ay, miren lo que es ¿Quién es? ¿Quién es su dueño? ¿Es Pico Mónaco? ¿Es Fedeval? ¿Es Marcelo Tinelli O es Alejandro Fantino? Fedeval Si es un Jack Russell Eso, Fedeval Sí Decilo Fedeval Gonzalo, ¿estás de acuerdo Con tu socia? Porque en definitiva Es tu plata Exacto Fedeval dice A ver, ¿vemos la foto completa? Ahí está Después está correcta Es Fedeval El dueño de esa mascota Bien, a ver Lo mismo para ustedes Vamos Marilina Marilina A ver, a ver ¿Sos de carácter fuerte vos, no? ¿O sos tranquila? Yo soy... No Ponele un poquito Pero no No de confrontar así Sino que soy más de... No sos como ella No sos como ella No, no soy de nada Soy re tranquila Sí Yo sí te digo O sea, intento decirte en el momento Lo que me va, lo que no me va Ah, Mica también Ah, Mica igual Sí, sí, sí Por eso Son chicas frontales Me gusta A ver, ¿de quién es esta mascota? Ay, mira Qué hermoso ¿Quién es el dueño? ¿Es Tomás Dente? ¿Es Gastón Dalmau? ¿Es Paulo Dybala? ¿O es Lizardo Ponce? Diez segundos ¿El de Lizardo? ¿Eh? ¿El Lizardo? Dale Lizardo Ponce Lizardo Ponce Para Tiene una pregunta Que Lizardo no tiene un Jack Russell también Porque todos los que tienen Jack Russell nos conocemos Para mí es la nueva mascota de Dybala Perdón que me meta Disculpame Ella se mete A ver, vemos la foto completa A ver de quién es Es de Paulo Dybala Exactamente Preguntame de política Vamos Vamos A ver Van a escuchar una canción, chicos Si nos tienen que decir A qué programa de televisión perteneció Tenecio Esa Como banda sonora Esa canción Significativamente de un programa de televisión Lo van a tener que decir A ver Esta es la canción para el equipo verde Voy por el sendero Tineras Se llamaba La ficción que tenía esta canción como tema principal Vamos con Era difícil, no era tan fácil Vamos con Por eso El equipo de Marilina Vamos Esta es la canción Escuchen Diez segundos Diez segundos Ni lo viste Ni lo viste Ni sabían Bueno, no importa, chicos Ya estamos Bueno, Tucu Ya estamos Tucu, querido Acá estoy Contame cómo llegaron los equipos hasta este momento Así llegamos El equipo verde de Gonzalo Que nunca pudo cantar Y de Micaela Llegan a la final Con el acumulado de 8200 pesos Y el equipo rojo de El Turco Y de Marilina Llegan con 6300 pesos Equipo verde El equipo ganador de 12 Marilina, gracias por venir Gracias por venir Gracias por anotarte en el casting Y animarte a la tele Me gusta, me gusta Igual vas a volver a una ronda de revancha Muy poca plata juntaron hoy, eh Los equipos Usaron poca plata, no importa Gonzalo, estás serio ¿Estás serio? No Vamos Vamos a jugar entonces por el pozo acumulado ¿Estás listo, Turco? Sí, mi amor ¿Estás concentrado? Sí, mi amor Vamos El pozo acumulado está en 310.000 pesos ¿Nos ponemos serios? Tenés un minuto para subirlo ¿Listos, preparados? Tiempo Ayer Mica lo subió en 18 segundos Ayer fue tremendo la de Mica Sí Igual el récord fue menos antes, creo Gracias Sí, fue menos Ahí va el Turco Van 10 segundos Tranca Turco Vamos por 310.000 pesos 310.000 pesos Es el pozo acumulado Es el pozo acumulado Volvió a la técnica Récord Récord Anterior Sí Ah, el jabón vertical, ¿no? La técnica de siempre Viene bien Ay, se le destartaló ¿Qué pasó? ¿Qué? 20 segundos ¿Qué hace? ¿Qué hizo? No sabemos Ay, es un fantasma 15 10 Pasito, pasito Pasé a lista, Rupil No llega Bueno, ahora sí Ahora sí nos ponemos serios Gonzalo, vení ¿Tiene destino? Si llegás a ganarte la plata ¿Tiene destino la plata? Sí ¿En qué? Decime Y voy a ayudar a gente que no tiene A fundaciones Y también tengo bastantes deudas Que saldar así Bienvenido Y siempre viene bien la plata Salgas las deudas Y ayudás ¿Siempre ayudás a la gente? Y esa es la idea Viste, tratar de ayudar Quiero empezar a ayudar de verdad Ah, vos decís Pero ahora no estás ayudando Sí, sí Muchas veces sí No, no Que no ayudé con una suma No tengo una suma de dinero Al tobillo fuiste Al tobillo Ahora no estás ayudando No, bueno Pero pará Si se voy a ayudar a la gente Si ganas la plata Bueno Vamos a concentrarnos Muchas veces le compré comida a gente Y se lo di Claro, claro Porque hay gente No necesariamente Tenés que tener dinero Para poder ayudar A veces uno puede ayudar De distintas maneras Hay distintas formas de ayudar A eso me refería Bien Ahí está El número De WhatsApp Para anotarte en el casting Como hizo Gonzalo Como hizo Marilina Y venir a jugar con nosotros Sentís que podés subir el jabón En menos de un minuto ¿Estás listo Gonzalo? Listo, preparados Tiempo Concentración Gonzalo Te conviene poner la parte plana La parte plana hacia arriba Ahí va Derechito La mano izquierda Más atrás de la marca Gonzalo La mano izquierda Tuya Eso, ahí Ahora sí Dale Ya te llevaste 8200 pesos Ahora juegas por 310 mil pesos más Concentrado Una vez que le encontrás El equilibrio ahí abajo Sube Dale Gonzalo Tienes tiempo todavía Tranqui, tranqui, tranqui Concentrate Te quedan 20 Ahí va Va bien, va bien, va bien Gonzalo Ya te quedan 10 segundos Despacito, despacito Levantalo así, última Júgatela a los 5 segundos Así 3, 2, 1 Ay, tiempo Dios mío Ahora sí El pozo se queda acá Y sigue creciendo Chicos Sigue creciendo Tiene que salir la próxima semana Gracias, eh Que tengan un lindo fin de semana Igual te llevas 8200 pesos Por haber venido a jugar con nosotros Eso es tu plata La ganaste Durante todo el programa Chicos, nos vamos Que tengan un lindo fin de semana Ya llegas súper, súper Con el amigo Lestorti Chau, sumate a la pantalla de Canal 9 Chau, chau